Pues bueno amigos, bienvenidos a este primer episodio de este podcast. Yo soy Ramsés. Y yo soy David. Y hoy se acercan, pues que te digo, se acercan fechas muy bonitas, fechas de amor, fechas de amistad. Este, 14 de febrero. 14 de febrero teníamos que hablar del amor. Obviamente estamos de rojo los dos. Porque al de rojo, ustedes completan la frase. Pero bueno, este, es decir, que el 14 de febrero es una fecha muy bonita. El amor es bonito cuando no te rompen el corazón. El amor es bonito cuando no te rompen el corazón, pero de todo aprendes, ¿no? Claro, güey, o sea, de todo se aprende, güey. Todas las rupturas te dejan una enseñanza, la verdad. Sí, güey. Es como vas aprendiendo de los erroritos de pedo. Pero bueno, tenemos que empezar por el principio. Pero hay que empezar. Exacto, güey. Exacto. Desde el principio. Desde tu primer amor. Cuéntame, güey. Mi primer amor. Mi primer amor fue en sexto de primaria, yo creo. O sea, para contarlo así como mi primer amor, amor. Digo, quién sabe. A lo mejor tuve un crush en kinder y ni me acuerdo. Bueno, de que sí. Pero mi primer amor, güey, fue en sexto. Y duramos de sexto a segundo de secundaria. O sea, sexto de primaria. Ya está más grande, güey. O sea, tú eres de los que antes las niñas le daban como que, ugh, las niñas. No, yo nunca. ¿No? La neta, no. Desde primero de primaria yo siempre empecé mi vida de fuck, güey. De niña fuck, güey. Ok, ok, ok. De primaria. Claro, claro. Y tú, yo fíjate que sí me acuerdo de desde kinder, güey. Así de que en el autobús te llevas el kinder. Así de que, ay, le agarré la manita, güey. Me acuerdo muy cabrón, güey, que traía como que una bufanda, hacía frío. Se tapaba la cara, se tapaba y me da un besito, güey. Así de kinder y ringer, güey. ¿Qué es tan rápido? Así solo me llamo, pues, me das tú, güey. ¿Cómo en kinder? Ya en primaria ya, sé que es algo muy feo de mí. Aquí en Monterrey es muy común de que se hacen las kermeses. Y la gente, pues, hay varios juegos, varias actividades. Y una de ellas es donde te casas. Jamás. Nadie se casó conmigo, güey. Nadie se quería casar conmigo, güey. O sea, ¿tú te casaste alguna vez en una kermes? Yo no me casé, pero nunca quise casar. Digo, nadie me lo propuso, pero yo tampoco me quería casar. O sea, me lo tomaba muy en serio, ¿sabes? Yo dije, no, es que si me caso con ella no puede ser de broma. Tiene que ser de veras. Si me gusta formalizar esto o no, tú decides. Sí, pues, claro. Tu primera, este, ruptura de corazón, ¿te acuerdas? Sí, esa misma. Es que yo, mira, antes yo creo que casi todos lo manejaban así, pero yo antes manejaba las cosas que si yo veía una niña bonita, yo le preguntaba su nombre y luego le preguntaba si quería ser mi novia. No es como ahorita, que tienes que salir seis meses para pedirle, yo no. Bueno, entonces esa chava con la que me enredé toda primaria y mitad de secundaria fue porque la vi un día en Peter Piper Pizza. Y yo le dije, qué bonita estás, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Rebeca. Rebeca. Rebeca es un hombre de niña que te ha rompido el corazón, güey. Sí, claro que sí, güey. Esa Rebeca sí suena que te ha rompido el corazón, güey. Y lo primero que hice, o sea, primero le dije de que, bueno, quieres venir a jugar, le invité al hockey sobre hielo y todo. Y al otro día, llegando a la escuela, le dije, Rebeca, estás bien bonita, neta, ¿quieres ser mi novia? Me dijo que no al principio. Ok. Me dijo que no y me propió, pero, o sea, es que, no, te lo voy a resumir. Va. Me dijo que no, pero porque había otro chavo que también le estaba pidiendo, porque ese vato me quería copiar todo lo que yo hacía y le quiso pedir a la misma chava a la misma hora, en el mismo recreo, güey, en el mismo lugar, todo. Y nos dijo que no a los dos, dijo, es que soy novia del hijo de mi jefe, algo así. Digo, del jefe de mi papá. Ok, ok. O sea, ¿cómo se está bien, por favor? Pues no sé, ¿cuántos años tienes en sexto? ¿Sexto 12 o 11-12? 11-12. Bueno, total, y luego me marca en la noche, ¿cómo consiguió mi número? No sé, te lo juro, me marca el fijo de la casa, yo andaba viendo una novela. Y yo digo, bueno, y me dice, hola, soy Rebeca, no sé qué, y dijo, oye, es que sí me gustas, pero me dio pena que había mucha gente. Podemos andar, pero en secreto. Y yo, claro que sí, lo que quieras. Claro, claro, claro. Mi primera, este, rompió el corazón, güey. Este, hace cuenta, este, yo iba en secundaria y ya, me gustaba una niña, Andrea se llamaba. Andrea. Y era, era, como que, también le gustaba uno de mis mejores amigos, güey. Ahorita, está, está cabrón de ser pedo, güey. Este, y yo le digo, no, güey, es que me gustó mucho Andrea, le quiero decir que es mi novia, güey. Y él me dice, ok, respeto eso. Puro, puro, puro pedo, güey. O sea, no respeto a ni madres. Entonces, una semana después, este llega de que, oye, esta, y viene aquí, ¿quién ande con Andrea? Debería de yo estar con la Andrea, o sea, es lo que me gusta. No, güey, yo. ¡A culero! Y, pues, me puso triste, güey. Los chapulines de antaño. Porque perdí un amigo y perdí la que me gustaba. Los chapulines siempre han estado ahí, güey. Los chapulines, para los que conozcan el término local aquí, chapulinear, es cuando, pues, tienes a tu novia, cortas con tu novia y luego llega tu amigo a hablarle a tu ex. A brincar, como un fujuro chapulino. A brincar y le pone, oye, la neta, ese vato no te merecía. Yo sí te valoro, mija. No te valoró, la verdad. Yo creo que estarías mejor conmigo. No quieres salir a comer por algo. Así son los chapulines. Es que, ay, un picha chapulines. Este es mi estar con un chapulín, güey. Tú tienes una historia de que, ¿te has chapulineado o has chapulineado? Güey, pues, ahora que lo pienso este que te acabo de contar del vato que te digo que quiso hacer lo mismo. Yo le dije en Peter Piper Pizza, güey, me gusta Rebeca. Y el vato, ¿cómo llega el otro día a pedirle a Rebeca, güey? ¿Sacas? Deja tú, ahorita te sordean, le ponen por mensaje, le contestan un fueguito en una historia. El vato le pidió que fueras su novia, güey, al otro día. Es no tener madre, ¿sacas? Güey, lo que pasa es que está muy bien importante, güey. Las maneras hoy de ligar, güey. O sea, ya ahorita en cuarentena, ¿qué haces? ¿Ligas por Tinder? ¿Por Fuguito en Instagram? ¿O Carita de Corazón, güey? No te falle. Nunca falla, güey. Ahora que mencionaste, cuando mencionaste lo de los 14 de febrero, que se movía mucho el pedo de regalar cosas y eso. Güey, mi táctica del 14 de febrero era declararle a todas las niñas, güey, hasta que una me decía que sí, güey. Hijo, güey. Y si me decía que sí más de dos, güey, ya estaba en un pedo, ¿no? Ya estaba en un pedo, güey. O sea, ¿cómo voy con chocolates? ¿Quiere ser mi novia? ¿Quiere ser mi novia? Así sin conocerlas. Imagínate que dos me dijeran que sí, güey. Ya, güey, ya estaba en un pedo. Es que también, me acuerdo una vez de un amigo, güey, que le pidió que fuera su novia en medio de toda la escuela. Y un cartón se fue, güey. O sea, está como... No me gusta, güey, porque afuera tienes que decir que sí. Como la chava afuera tienes que decir que sí. Sí, presión social. Es como presión, güey. Está feo, güey. Pero, a ver, vamos a meternos un poquito más adentro, güey, de lo que es el amor, güey, en sí. Ah, les va. ¿Sabes? Por decir, para ti, una pregunta que casi nunca se la hago a nadie, güey. Pero tengo mucha curiosidad. El hype del amor, güey. ¿A qué te refieres? Mira, cuando tú te estás enamorando de alguien, ¿sabes? Lo conoces a la persona, te estás enamorando de la persona. Ese sentimiento que sientes al principio de que te estás enamorando es hermoso. Te cambia el día, güey, te pones más feliz, haces las cosas mejor. Eres la única persona que quieres ver porque está empezando el sentimiento. ¿Y qué pasa? Digamos que eres correspondido. Claro. ¿Qué pasa a los cuatro o cinco meses y no renovas ese sentimiento? Esa es lo que yo llamo el hype del amor, ¿sacas? Ese sentimiento increíble, güey, lo sientes, lo puedes sentir un mes, dos meses, y se va quitando. ¿Por qué crees que las parejas que tienen cinco años cortan sin razón? No se pelean, no se engañan, cortan porque dicen ya no es lo mismo. Sí, tú tienes razón, tú tienes toda la razón, güey. No lo había pensado, güey. De repente ya como que se va apagando tantito. Es que tú como, o sea, siempre empiezas dando todo de ti, güey. O sea, detallista, muy, este... ¿Cómo se dice? O sea, te fijas en cada detalle. Luego ya vas perdiendo las cosas. Es que las cosas cambian. Pero va de los dos lados, güey. No digo que nada más nosotros, güey. O sea, también de los dos lados, güey, como que se ha perdido el interés. Sí, es que es normal. Mira, había una frase muy célebre de Platón. Me corrijan si me equivoco. Pero decía que el amor es algo que se apasiona cuando no se tiene y se aburre cuando se tiene. Cuando se tiene. Y busca renovar. Y es verdad. Yo, mira, la última niña que me rompió el corazón hace tres años. ¿Hace tres años? Hace tres años. Es la última vez que me rompieron el corazón. Ok. Y cuando me cortó, güey, yo pensé que mi vida se había acabado. Neta, sí. Yo estaba, yo lloré. Dije, es que no me veo con otra persona. Es que no voy a salir de aquí. Es que yo la amaba. Güey, el tiempo. Tú dale tiempo a las cosas. El tiempo te enseña otras cosas. Ahorita somos amigos y es algo que ya no duele. Es algo que lo recuerdo. Y es a donde vas a toda tu vida. Te voy a dar un consejo. Dámelo, dámelo. Cuida. Digo, cuida. Siempre trata todas las cosas. Sean difíciles lo que sea en tu vida con tiempo y amor. El tiempo es algo que cura cosas. Neta, el tiempo cura cosas. O bueno, hay gente que dice, no, es que el tiempo no cura nada. Es tu mentalidad la que cambia. También es verdad. Pero deja tú la frase del tiempo cura todo. Sí, claro. Y amor, güey, trata las cosas con amor, con cariño. O sea, si tienes una relación, no pienses de que, oh, es que me va a romper el corazón otra vez y voy a sufrir. Tú date, güey, aviéntate. Algo vas a aprender y también algo vas a disfrutar. Tienes razón. Algo que se mide en la mente cuando estás haciendo esto, cuando acuerdas con alguien, es aprender a... Es que también, cuando acuerdas con alguien, hay gente que se hace muy, este... ¿Cómo se dice? Que necesita a esa persona siempre. O sea, que no... ¿Muy nadie? Ajá, que no se conoce a sí mismo, güey. Este, luego, si cortas, güey, tienes que aprender a conocerte, güey. O sea, saber qué es lo que tú quieres, güey. Este, no quedarte... O sea, si piensas a esa persona, apréndete a saber qué quieres tú antes de entrar con alguien más. Sí, güey, eso también... O sea, es que te digo, güey, el amor... El amor mueve muchas cosas, implica muchas cosas. Y a lo que hablaste ahorita de que te apasionan las cosas, podemos abarcar también que el amor, pues, no es solo... O sea, yo siempre voy a decir que el amor mueve al mundo. Sí. Y amor refiriéndome a que eres feliz con una persona, le tienes amor a la persona. Le tienes amor a tus amigos leales, los que son de verdad. El amor de familia, el amor de papás. O sea, el amor mueve al mundo. El amor a tu trabajo, el amor a jugar. Todo, todo lo que hagas, el amor siempre tiene que ver algo ahí, ¿sabes? Sí. Mueve absolutamente todo. Hay algo que siempre, este, luego, este... Nunca te olvides de decirle te quiero a la gente que quieres. O sea, aunque lo digas mil veces. Yo, mi mamá, mis hermanos, o sea, lo digo mil veces, te quiero. O sea, porque nunca está de más. Exacto, güey. Yo también muchas veces, no sé, cada que mi mamá me marca, me marca en una fiesta o así, desde chiquito, me decía cualquier cosa y yo siempre me despedía y le decía, te amo, mami, adiós. Y mucha gente me decía, ¿por qué? Ay, güey, ¿por qué le dices te amo? Así, no sé qué, güey. Porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que lo dijiste, güey. Uy, o sea, y nunca está de más decirle a tu mamá que la amas a casa, sí, porque sí. Y eso es algo que todos tienen que aprender. Y ya sí he conocido también a varias gente que también hace lo mismo, se despide y... Te amo, mamá, cuídate. Lo normal, güey. Si se lo dices a tu novia, ¿por qué no se lo vas a decir a tu mamá? Sí, claro que sí, güey. La gente que siempre va a estar ahí toda tu vida, la familia, güey. Sí, la familia. Y pues también, este, hay que encontrar los amigos verdaderos, güey. O sea, aunque tengas muchos amigos, va a haber gente que esté para ti. Tanto gente como no. ¿Sí entiendes? Sí, es lo que siempre han dicho. Las fiestas, los amigos de las fiestas y los amigos en la vida real, güey. O sea, la lealtad, la lealtad ahorita es algo escaso, la verdad. Y la lealtad que más vale siempre va a ser la de la familia. Claro. Todo se remonta a la familia y el amor de familia, prácticamente. Este, algo que me pasó esta, pues, cuarentena que ya casi va para el año. Este, no sé, no sé tú, güey, pero hice como que una, como que un filtro, como que una limpia de gente a la que confío y gente que se fue. O sea, la gente que de verdad quiero, la gente que da precio, se quedó. Y me ha estado acompañando, güey. Pero también con eso de la cuarentena, este, me dejé hablar con mucha gente y, pues, mucha gente se fue, güey. O sea, hice como que los que se quedaron, este, los quiero, güey. Y también hice una limpia de la gente que está alrededor mío. ¿Qué opinas? Esta cuarentena aprendí también, se fue gente, llegó gente también. Y aprendí, bueno, eso lo podemos dejar para otro tema después, pero aprendí sobre todo a ser feliz con cosas pequeñas siempre cuando le pongas amor. Y todo se remonta al amor al final. Todo, güey, el amor mueve al mundo. Con eso nos quedamos. Y el amor, este güey es una rosa, güey. También tiene sus espinas, güey. O sea, también tiene sus cuadras malas. ¿Sí me entiendes? Este, todo lo que es traición, este, la... ¿Algunas te han engañado? Sí. ¿Sí? Sí me han engañado. Una historia bastante chistosa. ¿Chistosa? Y a veces te la voy a contar y me vas a decir si le das la razón a ella o no. A ver, cuéntame la historia. La neta, yo sí, no sé, yo tengo algo para ver y yo digo, bueno, esta chava creo que sí me podría engañar de que no me da toda la confianza del mundo. Cosas que se sienten, ¿sabes? Sí, es una vibra que te entiendes. Tú tienes tus vibras, toda la energía. Y muchas veces, pues, cuando estás con una chava dices, yo, o sea, yo confío en ella, ¿sabes? Yo sé que no me va a engañar. Y cuando sientes eso, pues, es cuando más cómodo te sientes con alguien. Entonces, yo me acuerdo de que esa niña me dijo de que... O sea, no me lo había dicho. Yo estaba de viaje, güey. Yo estaba en Colombia. Y regresé a verla. Y regresando le pedí y todo, de que luego lo hago llegando. Y ya fue cuando me contó y me dijo que quería que vinieras para decirte algo en persona. Y yo, ay, qué hueva, no quería esto. Pero bueno, a ver, dime. Y me dijo, pero te voy a explicar cómo fue. Y resulta que ella dijo que estaba en el salón del Tecmi. Estaba en los salones del Tecmi, en una prepa de aquí. Sí, yo, en la universidad. En la universidad. Y que en una de esas de que ella se iba quedando dormida, se estaba quedando dormida. Estaban solos en el salón. Y que cuando medio se quedó dormida, que se quedó como que en su hombro o algo así. Y que el vato le robó un beso dormida. Y, güey, la neta, todos se han burlado de mí por creer esa historia. Pero yo sigo creyendo que sí, porque yo conocí al vato. Y es bien raro, güey. Neta, es bien raro. Han pasado tres años y le sigue hablando, güey. Es que lo sé. Puede que sí. ¿Tú crees que sí? Y se lo había robado. Yo sí le creo, güey. Yo sí le creo. Pero como quiera, sí sentí la traición. Así como lo estás explicando, yo creo que sí. Tal vez si el rarito a este, tal vez, le robó un pinche beso, güey. Exacto, sí, güey. Ajá. Pero, pues, sí, güey. Ahí está el beso, güey. Lo siento más porque este güey fue el que me habló, sacas. Ese vato me habló después. Cuando, o sea, si tú te besas con alguien con novio, esperas que nadie se entere. Y este vato me habló y me empezó a decir de que, güey, me besé a tu novia, güey, y ella me quiso besar, sacas. Yo no quería, ella me besó. Y yo sí. Está bueno, bro, está bien, te creo. Wow. ¿Tú has experimentado la traición? Este, amorosa, sí. De hecho, mi última relación, este, no he tenido novia desde hace cinco años. Desde, pues, a mucho, mucho tiempo de secundaria, güey. Este, te contaré. Este... Haz de cuenta, era una niña, güey, que... ¿Cómo lo digo? Yo me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones a la isla del padre, creo. Y había como que un, este... Iba a ver un quince años. Y la niña estaba, era dama, y otro güey iba a ser chambe. Y, pues, ahí se conocieron. Este, la, mi novia y este güey. Este, empezaron a hablar, güey. Yo estaba, estuve en la playa, güey, cuando todo estaba pasando. Cuando regresé, güey. Me dicen de que, oye, pues, te vamos a poner otra pareja. Porque, este, esta, tu novia ya desaprendió los padros con este güey. Y yo, bueno, X. O sea, ¿qué le hago, güey? O sea, me fui de vacaciones. Y acabo de llegar el mando de ella, güey. Y ahí dije, X. Este, y hace cuenta, aquí en Monterrey, es muy común que de repente hacen, hacen paribus. Es un... Es un camionero, güey. Y es paribus, X. Yo me acuerdo que, pues, estaban las dos apagadas, güey. Casi nada se veía. Yo estaba hablando con, con mi novia, güey. Y ella, atrás, esa, para los que estén viendo, estoy poniendo la mano atrás de mi espalda, güey. Estaba, este, estaba agarrando, estaba hablando conmigo mientras le agarraba la mano al otro, güey. O sea, así, así de que descarada, güey. O sea, estaba, estaba con el vato aquí y yo de que, estaba hablando con ella. Pero ni siquiera me da cuenta. Me dijeron, este, este, después de unas amigas de que, oye, ¿no te diste cuenta que estaba con ese vato? Y de que, bueno, X. Esa fue una, porque no me di cuenta, güey. Hubo varias. Con la misma, güey. ¿Sabes cuál me aplicó, me aplicó, no sé si te la hayan hecho, el, es mi amigo gay. ¿No te lo han dicho? No, güey. A mí sí. Es al cielo, no. Me lo han dicho. Y me dijo, es mi amigo gay, o sea, no tienes por qué, este, este, ponerte celoso. Puro pedo de que era su amigo gay, güey, era, este. El nada que ver. El nada que ver. Terminó. Sí, claro que sí, el nada que ver, pero que no con eso. El nada que ver siempre influye, güey. No, pues yo también le voy a aplicar. Me estoy besando con ella porque es mi amiga lesbiana. Es mi amiga lesbiana. Yo no le gusto, Sánchez, yo no le gusto, pero me quiere besar. ¿Y yo qué hago, amor? Pero después. Es mi amiga lesbiana, o sea, le estoy enseñando lo que es besar a un hombre. Pero bueno, esas fueron dos. Fueron tres veces, güey, cuando me engañó. Fueron tres. La última fue una que ella se fue, se fue de viaje, se fue creo que a Las Vegas o otro, otro estado en Estados Unidos. Y conoció en un hotel a un argentino, güey. Y pues me engañó con un argentino, güey. Dije, no, no puede, pues, a cerrar, a cerrar el, a sellar el pasaporte y fue en el argentino. Ya llegué y ya dije, nada, pues ya. Me di cuenta de todas porque no me había dado cuenta, o sea, yo estaba, yo creí que me quería, güey. Pero ya me contaron, entonces. Pero bueno, conclusiones de este podcast, conclusiones de este video, conclusiones del amor. Yo me quedo con lo que dijiste, el amor, güey, al mundo, güey. Y son muy positivos, pero en realidad el amor es, 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 no es blanco y negro, güey. Es muy gris, güey. Hay cosas buenas, cosas malas, güey. Exacto, el, el amor te puede hacer sufrir, la verdad. O sea, nadie te va a negar eso. El amor te puede hacer pasar días muy feos. De lo que hablamos, por ejemplo, el enterarse de una traición. Lo estamos contando de cierta manera con humor. Pero son cosas que sí duelen. Sí, en su momento no estuvo muy buenito, ni muy chistoso tampoco. Sí, son cosas que duelen. Pero con el tiempo, exacto, con el tiempo ya lo ves como pasó, güey, y sorprendiste. Yo quiero que este video se queden siempre con tratar las cosas con amor, con tiempo. Neta, el amor es el sentimiento más poderoso que tiene este mundo. Y nunca pierdan el amor que tienen dentro, a su familia, a lo que sea, ni la fe, ni esas cosas. Siempre hay que prevalecer en eso. Recuerden que el amor siempre los puede hacer, el amor siempre los puede hacer felices, la verdad. Hay muchas situaciones en las que uno puede estar mal en muchos sentidos de esta vida, pero que alguien les reviva ese sentimiento, valórenlo por siempre. Sí, claro que sí. Y bueno, concluimos. ¿Redes sociales empieza? Este, mis redes sociales en todas es RamsesMHZ. Yo igual en todas estoy DavidIncapié02, pegado, hincapié con H, por favor, póngalo con H. Pero bueno, este fue un buen capítulo, capítulo 1, va a haber más. Y quédense porque pronto va a haber más contenido. Nos vemos en el próximo episodio, que estén súper bien. Un abrazo. Adiós, adiós. Y por favor, más veinte. Adiós. 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 Gracias por ver el video.